Felipe V celebra su cumpleaños sin Iñaki Urdangarin, el rey castiga a su cuñado tras escándalo. El rey Felipe V ha superado a su padre en muchos aspectos. Terelu Campos, colaboradora de Viva la Vida, ha coincidido con él en más de una ocasión. ¿Qué es el monarca? ¿Qué es el monarca? Cuando más lo necesitaban, cuando más había que limpiar la imagen de la monarquía española, pero sobre todo, cuando los españoles creían que estaría más débil. Y es que ya saben que los reyes, por mucho que estén bajo la atenta mirada de la atención pública, no deben derrochar ni una lágrima, tampoco mostrar felicidad. El escándalo de Urdangarin le ha afectado porque la monarquía vuelve a estar en entredicho. Terelu Campos asegura en Viva la Vida que el rey tenía amistad con todos sus cuñados. Concretamente ella presenció una conversación entre Jaime de Marichalar y el marido de Doña Leticia. Sin embargo, nadie sabe cómo era la relación entre Iñaki y el rey. Según cuentan, Leticia puso distancias porque sabía que era una persona bastante controvertida. Felipe V se ha ganado el aplauso del pueblo. Hoy, uno de los días más importantes para el rey Felipe V debido a sus 54 cumpleaños, lo cierto es que la felicidad se esconde debajo de una coraza que se ha creado en los últimos años. Mientras se deja la piel para que su reinado sea de lo más limpio y transparente, sus más allegados no dejan de poner piedras en el camino. Ese podría ser el título de la serie o el libro que podría escribir la vida del rey Felipe V, quien hoy cumple 54 años. Lo cierto es que fue lo más buscado en el matrimonio entre la reina Sofía y don Juan Carlos I, ya que hasta que no nació él no se quedaron tranquilos porque por aquel entonces sabían que necesitaban un sucesor varón. Ya saben, así eran las leyes monárquicas de entonces. Felipe y Leticia son un matrimonio perfecto. Si hay algo de lo que se siente orgulloso el rey Felipe V es de la familia que ha formado junto con doña Leticia Ortiz. La mujer que pensaban que nunca llegaría a pertenecer a la casa real y que ha dado una bofetada sin manos a todos aquellos que pensaban que estaría a la altura. Con o sin tacones lo ha estado, lo está y parece ser que lo estará. Fruto del amor con su queridísima, don Felipe V cuenta con entrega total de la sucesora de la corona, la princesa Leonor, que ya ha sido protagonista de sus primeros actos públicos y lo cierto es que nos ha dejado a todos con ganas de más. De hecho, la joven se encuentra ahora estudiando en Gales para adquirir la educación necesaria para ponerse al frente del país en un futuro. ¿Cómo era la relación de Felipe e Iñaki? Por si fueran pocas las polémicas en las que se ha visto envuelta la familia real con los escándalos que ha protagonizado don Juan Carlos y en los últimos meses, una portada de la revista Lectura revolucionaba el panorama nacional hace poco menos de dos semanas. En ella, Iñaki Urdangarin paseando con una mujer que no era la infanta Cristina, destapado así la nueva relación del exjugador de balónmano. El rey tiene un gran compromiso con sus hijas. Así como su otra hija, la infanta Sofía, con la que también hace gala de una complicidad maravillosa. Y es que las hijas de los monarcas están viendo en sus padres el claro ejemplo de que luchar es reivindicar los valores de la historia de España, lo que les tocará a ellas en un futuro. 54 años, más de media vida preparándose para ser rey y más de media vida ejerciendo como tal. Dando ejemplo, trabajando, reivindicado su labor, preocupándose por su pueblo y estando al pie del cañón cuando más se le ha necesitado. Siempre habrá pegas, quejas e incluso críticas, pero lo cierto es que teniendo el ejemplo tan cercano de don Juan Carlos sí, el rey Felipe Ví está haciendo una labor impecable después de lo complicado que se lo dejaron sus padres. ¡Gracias! ¡Gracias!